Hola, Pablo, el día de hoy vamos a hablar sobre el Lidernet del mes de marzo del 2013 y el tema es la importancia del Anexo 3 como una herramienta importante de gestión en seguridad. Como ustedes saben, queridos Lidermans, por estadísticas, los delincuentes siempre buscan, sobre todo, dos cosas en, digamos, los locales de nuestros clientes. La primera es efectivo, dinero en efectivo, y la segunda son los bienes, insumos, materias primas y productos terminados que se encuentran dentro de los almacenes. Entonces, dentro de los análisis de riesgo que ustedes realizan y entregan a nuestros clientes cada tres meses, no se deben nunca olvidar de verificar que los almacenes que se encuentran en las unidades de los clientes cuenten siempre con sistemas electrónicos para evitar robos o intrusiones de alguna manera. Es obligación de todos ustedes verificar que estos sistemas se encuentren operativos. Queridos Lidermans, nuestra obligación y nuestro trabajo es disminuir siempre las posibilidades de que los amigos de lo ajeno nos vean a nosotros como un posible blanco. De esa manera, nuestras vidas, las vidas de nuestros queridos clientes, los bienes en estas unidades se estarán protegidos. Trabajemos para evitar riesgos. Incluyamos siempre dentro de las verificaciones y los análisis de riesgo que los almacenes estén adecuadamente protegidos por sistemas electrónicos de seguridad. Los invito a todos ustedes a hacer clic aquí para suscribirse a nuestro canal de YouTube para que nuestros videos lleguen a sus correos en forma automática. Muchas gracias y nos vemos en el mes de abril. Un fuerte abrazo. Chao.